Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo la comparación de un iPad 5 de quinta generación y un iPad de quinta generación las dos son de quinta generación solamente que esta la acabo de comprar por Amazon y me llegó completamente nueva, ya te traeré el review, el revisado, el destapado de esta tablet y si me llamó la atención porque yo pensé que me iba a llegar de la misma, o sea como está esta tablet que es el iPad de quinta generación, pero la diferencia es que esta es completamente nueva y esta tablet se le cambió la pantalla, entonces se me ocurrió hacer este video porque si hay mucha diferencia si tu por ejemplo tienes un iPhone usado y un iPhone nuevo en que a lo mejor sientes que la pantalla es la misma y no es así, ok, como podemos ver los voy a apagar completamente los voy a apagar completamente, ok, ahí está completamente apagado aquí vamos a ver la primera diferencia de una tablet a otra, que es la pantalla esta es original, yo sé que ya las tablets ya son usadas pero en Amazon me la mandaron casi completamente nueva lo único que no traía era la caja, pero la pantalla es la original y esta se le cambió de esta tablet de acá se le cambió, vamos, espérenme, déjame prenderla para que ustedes vean que es configuración, configuración, información, información como pueden ver es un iPad quinta generación en ambos casos iPad quinta generación y iPad quinta generación, ok, entonces por ahí estamos bien para que vean que es la misma tal, ustedes dirán bueno para que te compraste dos es que esta la usa mi hija de este lado y esta me la compré para mí, para el canal para poder estar editando pero pensé que esta iba a funcionar igual de mal que esta de acá porque esta lo que tiene es que la pantalla a la hora que tú pasas de una página a otra se ve como, no sé si se alcanza a ver en el vídeo, lo voy a pasar rápido para que veas como, como que se laguea, como que tiene un temblorcito, si nos vamos a configuración y lo hacemos, ok, bajamos este, se va a ver como un ligero, este, como un ligero, una ligera traba, muy leve, muy, muy leve la, la, la falla que hace pero como ves en esta, se ve como a 60 cuadros por segundo, o sea, se ve más fluido a la hora de que tú pasas de, de el dedo y aquí se ve como más trabado, entonces, si se supone que es la misma tablet, entonces que fue lo que afectó, porque esta está tan mal, inclusive no sé si alcancen a ver el brillo y la calidad de esta pantalla a la calidad de esta pantalla, esta se ve como un color más vívido, más como un claro, grisoso, bonito y este se ve un blanco pálido, miren, fíjense la diferencia de esta calidad, se ve así como, como, como cremoso, como bonito y esta de acá se ve como si fuera opaco, como sin color, como chupado el color, y esa es una de las diferencias, que este se ve a 60 fotogramas por segundo, o sea, yo pensé que las tablets que una vez que se empezaban a laggear, este, pues se veía, este se maneja como si fuera unos 20, 25 fotogramas por segundo y esta, este, está mucho más fluida, mucho se ve, Lolo, se alcanza a ver a la vista que, a ver, lo voy a hacer al mismo tiempo, ahí empezamos, ok, vean, vean nada más el color, inclusive este verde, a ver, vamos a ver el de batería, dónde está el de batería, ok, miren el verde de aquí y miren el verde de acá, está mucho mejor, más vívido el color de acá, y eso es porque cambiaron la pantalla, o sea, cambiaron el touch, cambiaron el touch, pero a mí se me hace que también cambiaron el display, el display es lo que da el color, el brillo, todo lo que estamos viendo ahí, es lo que hace el display, y pues tú sabes que la pantalla, o sea, el táctil, lo de arriba nada más es una mica, pero igual eso puede estar tapando el color, es tan igual, ok, entonces nos vamos a salir de aquí. También, aquí notamos una diferencia, o no sé si es el ángulo de mi cámara, pero se ve un poco más oscura la pantalla de este lado, así apagada se ve más oscura, se ve más oscura que el de acá, el de acá la mica se ve más clara, está, obviamente está rota aquí la pantalla, la cambiamos y como bien, tan de mala calidad, se rompió, solita se rompió también, y esta de acá se ve más oscura, entonces ese también es una diferencia para que ustedes chequen, vamos a prenderlas, es más, vamos a poner el mismo fondo de pantalla, no se nota, mire, ahí estamos con el mismo fondo de pantalla, bueno, no hay ni qué decir, aquí en la vista se alcanza a ver cómo la calidad, miren los rojos, cómo se ven los rojos en la pantalla, y vean los rojos de acá, es la misma iPad, no es corriente, no es clonada, no es nada, es el iPad original, y contra el iPad original, pero esta es la pantalla original y esta es la pantalla cambiada, pero chequen el contraste de brillo que tiene en cada imagen, y cuando tú lo pasas de acá para acá, este se ve súper fluido, y este se ve como con ligera traba, ahorita a lo mejor no se nota, pero a lo largo de que ya está uno usándolo mucho tiempo, se nota cómo le cuesta trabajo pasar de una página a otra, ok, a la hora de jugar, qué pasa a la hora de jugar, cuando jugamos Free Fire, esta pantalla se laguea, pero feo, esta tablet se laguea muy feo cuando jugamos Free Fire, que ya traeré una review revisando la tablet, la que vamos a revisar va a ser esta, porque esta está muy buena, pero esta no me deja ni siquiera, miren, vieron la traba, miren, y vean acá, ven que acá no lo hace, y vean aquí cómo se laguea, si se alcanza a ver, ok, aquí se ve el lagueo, que les digo, pero ese no sé si sea por la conexión de la pantalla, de a la hora de que cambian la mic, que cambian este, el táctil, o que cambian el display, o no sé qué, que sea, no sé qué es lo que pasa, que si tú le cambias la pantalla, le friegas, y en el Free Fire, aquí te soporta, el Free Fire Max no lo soporta ni en suave, se laguea, se laguea luego, luego, y este de acá, soporta el Free Fire Max, inclusive lo soporta, o sea, yo lo juego en estándar, y en 60 fotogramas por segundo, y como si nada, lo puedo subir, inclusive puedo subir en esta tablet, puedo subirlo a este máximo, todo máximo, y va a jugar muy bien, el problema es que cuando se calienta empieza a laguearse, esta desde suave, ya se laguea, esta tablet desde suave, ya se laguea, por lo mismo de la pantalla, entonces el problema aquí es la pantalla, le han de haber cambiado la pantalla, le han de haber cambiado el display, y no sé si le cambiaron hasta la batería, o sea, en realidad le cambiaron todo, y este Free Fire Max no lo soporta, Free Fire normal lo soporta solamente a suave, en estándar se laguea, ya sea fría, ya sea caliente, se laguea, y pues igual, en las aplicaciones, pues se ve lagueado, es esta tablet, no me gusta para nada, porque se laguea, y otra cosa, no sé si se pandió, no sé, no sé si se pandió, pero el vidrio, ya lo cambié, la mica ya la cambié dos veces, y se sigue botando, se sigue botando, a la hora que tú lo estás usando, esto empieza a levantarse, y se llena de boronas por dentro, también miren, aquí, como ven, en la versión Wi-Fi, les digo, en la versión de datos, aquí lo que pasa es que, esto se bota, miren, esto apachurra de más, y hace que se descuadre, hagan de cuenta que como este está roto y es plástico, si tú lo apachurras de más, empieza a levantar la pantalla también, de aquí, y vean, no está, esta ya se está despegando, miren, ya se está despegando la pantalla de aquí, ven, si alcanzan a ver, comparándola con esta tablet, que es completamente nuevo, el marco, el vidrio, miren qué bonito se ve, miren, totalmente pegadita la pantalla, entonces, pues bueno, esta es una comparación para que ustedes, para animarlos a que ustedes no cambien la pantalla, al menos que sea original, al menos que la metan directamente a Apple, si no, este, si les afecta cambiar la pantalla, cambiar la pila, si les afecta a la hora de la calidad de disfrutar un dispositivo a otro, bueno, pues eso sería, y aparte, bueno, este funciona el touch, y una vez que le cambias la pantalla aquí, en un lugar genérico, aquí no funciona el touch, sale, miren, aquí funciona el touch bien, según yo ya lo había desbloqueado, ok, ya lo desbloqueó, y este de acá no funciona ni siquiera de inicio, miren, bueno, pues eso sería todo con el video de hoy, sin más, por el momento me despido, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye.